Ayer fui a comprar pan en la panadería, hablando con la señorita, me dijo unas cosas que me dejó pensando. Salió la plática de la vida en Europa, cómo era y todo, y ella me comentó, no, pero Europa es el primer mundo, como que dejando entender que allí todo es mejor. Y allí dije, ¿será cierto? ¿Es todo mejor en Europa? Yo tengo mi opinión que no importa del lugar que vivas, tiene sus ventajas y desventajas, ciertas diferencias, claro, pero ¿qué tan diferente es la vida? Por ejemplo, si hoy me mudaría a Lituania, ¿qué diferencias notaría desde el primer día? La vivienda, la vivienda en México y en Lituania es parecida, pero también un poco distinta, porque cuando yo llegué en México me di sorpresa, una grande, grande sorpresa, cuando me di cuenta que en México muchísima gente vive en casas. Por ejemplo, estamos hoy aquí en Cuauhtitlán y podemos ver muchísimas casitas particulares. No son casas muy grandes, es una colonia, digamos, popular, pero podemos ver muchas cositas y la gente viviendo en ellas. Lo que en Lituania es un mega, mega lujo, la verdad, en Lituania en casa viven solamente las personas de ingreso alto o muy alto, o bueno, las personas que han heredado la vivienda de sus papás, abuelos, etcétera, que son casas grandes, y bueno, tal vez no la han comprado ellos, siguen viviendo allí, pero no lo adquirieron ellos. Aquí en México, si uno quiere comprar la casa, también no es barato, pero hay opciones, muchas opciones, para la vivienda popular, para la vivienda que no es muy, muy cara. Claro, Ciudad de México es un poco diferente, como el espacio es muy compacto y muy pequeño, más gente vive en departamentos, pero el Estado de México es famoso por la vivienda más económica, y claro, tal vez se puede vivir en casita pequeña, no en un departamento, y esa es la ventaja de vivir en el Estado de México. En Cuautilán podemos ver de ambas opciones. Hay departamentos, sí, aquí por ejemplo, adelantito, veo muchos departamentitos, y bajando la loma, veo muchas casitas. En Lituania, la verdad, predominan los departamentos, de aproximadamente 60, 40 metros cuadrados. No es mucho, pero suficiente. Solamente que sin patio, ni un pedacito de tierra que te pertenezca. Si hablamos de los ingresos de los mexicanos y de los lituanos, yo siempre digo a todos que en México están muy, muy afortunados de poder tener micronegocios. Micronegocios es algo maravilloso para gente emprendedora que quiere iniciar su negocio pequeño, que quiere ganar dinero tal vez, aparte de su trabajo oficial que tienen en alguna oficina. Lo que extrañé muchísimo en Lituania. Es muy raro ver a alguien vendiendo afuera de la casa, en la calle. Es imposible ver tianguis allí. Las tienditas de la esquina no existen. Vaya, son más y más cosas que le pudiera decir que no se pudiera ganar dinero de esta manera en Lituania. En Lituania, si uno quiere tener negocio pequeño, trabajar desde la casa, también se necesitan patentes, permisos, se paga un impuesto anual, etc. Y si alguien se da cuenta que usted está laborando sin ese permiso, sin esos pagos, pues pueden llamar a la SAT y los visitan con una multa, con una multa e invitación a regularizarse. Hicimos muchísimos negocios a todos lados que voltees en una colonia realmente de pura vivienda donde no hay más cosas que la vivienda. Hasta veo que las personas ponen en su casa cartel que preparan guisados. No sé, mire, aquí a la izquierda, ahí vemos una comida corrida, taquiza. O sea, realmente hay negocios en cada esquina. A la izquierda una tienda, muchísimas, muchísimas tiendas, la verdad. Y es una colonia muy sencilla, muy popular. Claro que si hablamos de las colonias muy lujosas, creo que ese tipo de negocios están prohibidos. No los van a ver. Vean a la derecha las tienditas en el Zawán de tu casa. Por ejemplo, en México, si alguien es maestro, psicólogo, dentista, suele trabajar desde su casa, pone cartel afuera. Y pues allí la gente, los vecinos, todos pueden saber que en esa casa vive un maestro o una psicóloga. Y pueden venir a tocar su puerta a contratar sus servicios. Por ejemplo, vean, a la derecha, tintorería, dentista. Es algo muy, muy común aquí. Y creo que es algo maravilloso que negocio puede emerger realmente de la nada. Cualquier persona, hasta un niño en México puede tener un pequeño negocio. Y yo creo que, de veras, si alguien quiere aprender a hacer negocio, vale la pena venir a México y ver cómo lo hacen mexicanos. Vendiendo, revendiendo, fabricando algo y etc. Entonces, eso sí se debería de valorar y apreciar mucho. Porque no en todos los lugares del mundo se permite. Y claro, económicamente se afecta. Me sorprendió que en México, para tomar algunas carteras, se tiene que pagar. Yo, al principio, no entendía ese mecanismo. Me costó. Sí había viajado en Europa un poco, pero no prestaba atención. Si los caminos eran de paga o no. Yo creo que en Italia había algunos. Pero era algo no tan común que, digamos, en Lituania realmente no existe ese sistema. Todos los caminos que usted puede encontrar en Lituania son gratuitos. Son gratuitos. No les cobran nada en absoluto por usarlos. Y eso fue como un pequeño choque cultural. Cuando yo llego a México y tengo que pagar las autopistas para ir ni siquiera de una ciudad a otra ciudad. Simplemente de una colonia o de un municipio a otro municipio. Es para llegar más rápido, más eficiente. Tal vez con menos tráfico. Existe la comodidad. Existen caminos de paga. Por ejemplo, aquí, amigos, vamos en un camino gratuito. Es una carretera gratuita. Pero adelantito a la derecha vamos a tomar la salida a una carretera de paga. Pues usted va a sentir la diferencia. Sí, los caminos de paga son mejorcitos. Tal vez la desventaja es que algunos los ponen a remodelar, a mejorar. Entonces, hay obras en algunas carreteras. Entonces, implica tal vez a veces en algunas un poquito de tráfico. Pero, pues claro que todo es temporal. Y para un mejor servicio al futuro. Vean, ahorita ya estamos dando la vuelta. Estamos abandonando la carretera gratuita hoy. Y estamos entrando a una de paga. Siente la diferencia, amigos. El pavimento, la verdad, es mucho mejor. Ya no se siente, pues, imperfecciones. Aquí podemos ir a Toluca, Santa Fe, Puebla, aeropuerto. Pero, el camino es, obviamente, muchísimo, muchísimo mejor. No se percibe esa vibración. No hay baches. Pues, eso es la ventaja de tener caminos de paga. Que suelen ser mejorcitos. Más cuidados. Más rápidos. Vean. Ahorita todavía no hemos caído en ningún bache. Lo que les comento, en Lituania, tal vez es un plus. No existen. Pero también lo que se debe de mencionar es que un país con muy pocos habitantes no rebasa los 3 millones los habitantes de Lituania. Entonces, tal vez no hay necesidad de esos caminos. No sé. Sí sería interesante. ¿Qué pensarían los lituanos acerca de los caminos de paga? Que les facilitarían mucho más la llegada de un lugar a otro. Tal vez muchos hasta estarían de acuerdo para poder gozar de cierta comodidad. ¿No? La comida, amigos. La comida. Claro, en todos lugares hay mercados. Hay supermercados donde mayormente se compra la comida. Pero qué pasa cuando, bueno, somos viajeros, somos turistas, no sé, o trabajamos, venimos solos, no queremos cocinar, pues no sé, queremos salir a la calle y comer. ¿Qué pasa en esos casos? Amigos, en esos casos en México están bendecidos. La verdad, yo no he visto otro lugar tan diverso en diferentes tipos de comida rápida. La verdad, ahorita voy a poner cámara para que ustedes puedan ver. En una colonia lejos del centro, no hay como que digamos la gente que viene a trabajar y necesita comida. No, no es una colonia de esas, pero encontramos puestos de taquitos, de antojitos, de elotes, de botanas, de fruta picada en cada esquina. La verdad, no les miento, amigos. Aquí la cultura de taco es súper desarrollada. Ustedes ya saben. Y el que es muy mexicano, ha vivido mucho tiempo, sabrá que la cultura de taco tiene sus como que detallitos. Por ejemplo, aquí en México sabemos que barbacoa la vamos a comer en la mañana, tacos de guisado van de día y el pastor en la noche. No importa qué hora sea, siempre encontrarán comida. Y una comida, digamos, muy, muy accesible. Yo no les hablo de los restaurantes. Por ejemplo, en Lituania también hay muchas opciones para comer, pero son restaurantitos, no son puestos de la calle. Como aquí, por ejemplo, enfrente tengo uno. Vean. Un puesto de comida, dice taquería a la esquina, tacos al pastor, gringas, tortas y etc. Eso es algo que juro que no verán en Lituania. Y tristemente hay lugares donde venden comida, tal vez las 24 horas, pero usted tiene que saber dónde, porque así simplemente caminando por la calle no se va a dar cuenta. O hay lugares que están más retiradas, escondidas, no fácil de identificarlas y encontrarlas. Aquí vemos un camioncito a la izquierda, el rojito, pizzas, hamburguesas, papas a la francesa. O sea, aquí en esa colonia seguro sales en la tarde y hay muchísima comida. O sea, en cada esquina hay antojitos, hay puestos. Vean, a la derecha mesas en la calle, sillitas y comida. Aquí a la derecha rica barbacoa. O sea, literalmente en México el taquito te espera en cada esquina. Aquí no vas a pasar hambre. Si tienes unas moneditas disponibles, sí o sí vas a comer y muy bien. No importa en qué lugar estés. Así que amigos, no sé si les gustó este video comparando esos dos diferentes estilos de vida. Comenten ustedes dónde viven, cómo es el transporte, si hay carreteras de paga o no. Cómo es con las comidas que puede uno conseguir en la calle a cualquier hora y bastante económico. También cómo son las casas. Son mayormente departamentos o también encuentras casas particulares. No importa de nivel social en que se vive. A mí sí me interesaría leerlos porque sé que me ven de diferentes partes del mundo. Si pueden, comenten de qué país están viendo este video. Y bueno, me dio muchísimo, muchísimo gusto de verlos de nuevo. Les agradezco por apoyar a ese pequeño canal, por ver los videos, por comentar, por compartir. Se lo aprecio de todo, todo mi corazón. Y amigos, aquí voy a estar despidiéndome hasta el siguiente video. Adiós.